Cuidados domiciliarios de un enfermo con coronavirus COVID-19 El enfermo debe mantenerse alejado de los otros miembros de su familia y mascotas. En lo posible, en una habitación aislada, bien ventilada y con la puerta cerrada. Se recomienda limitar sus movimientos y reducir al mínimo los espacios compartidos, por ejemplo, cocina y baño, los que también se deben ventilar. Si es posible, usar un baño exclusivo. Si sale de la habitación, debe usar mascarilla y lavarse las manos con agua y jabón o alcohol gel. Para minimizar el contacto, se recomienda comunicarse con sus familiares usando su teléfono personal. Tener un contenedor con bolsa y tapa para la basura. El cuidador. Limitar el número de personas que cuiden al enfermo. En lo posible, asignar una persona con buena salud. Ambos, enfermo y cuidador, deben usar mascarilla cuando estén en la misma habitación y siempre mantener una distancia mínima de un metro. No tocar ni manipular la mascarilla mientras se lleve puesta. Si se moja o se mancha, es necesario cambiarla. Luego de usarla y sacársela, desecharla y lavarse bien las manos con agua y jabón o alcohol. No permitir visitas. No compartir vasos, losa, esponjas, toallas, sábanas, entre otros. Cambiar diariamente la toalla del enfermo y colocarla en un recipiente específico. Limpieza. La persona encargada de la limpieza deberá usar guantes e idealmente ropa protectora. Por ejemplo, delantal de plástico. Para limpiar y manipular las superficies, ropa o sábanas. Debe lavarse las manos antes y después de quitarse los guantes. En caso de no contar con ropa protectora, se sugiere cambiarse después de realizar el aseo. Limpiar y desinfectar diariamente con una solución de agua con cloro. 20 ml de cloro en un litro de agua potable. Limpiar diariamente todas las superficies que estén en contacto con el enfermo como las manillas de las puertas, mesas, interruptores, llaves, excusados, teléfonos y teclados. También el velador, el respaldo de la cama y los demás muebles de la habitación. Limpiar y desinfectar el baño diariamente. Los platos y cubiertos deben lavarse con agua y jabón o detergente después de cada uso. Lavar inmediatamente la ropa o sábanas con sangre, heces o líquidos corporales con un detergente a una temperatura de entre 60 y 90 grados Celsius y dejar que se seque. La ropa contaminada debe colocarse en una bolsa hasta el momento de lavarla. No sacudirla y evitar el contacto directo con la piel. Tratamiento de la basura Aislar en una bolsa plástica la basura del enfermo y luego lavarse las manos. Usar guantes desechables para manipular los artículos sucios y mantenerlos alejados del cuerpo. Botar los guantes y mascarilla a la basura y luego higienizar las manos. La basura debe estar dentro de una bolsa de plástico cerrada. Es importante seguir las recomendaciones del médico en cuanto a la administración de los medicamentos y cuidados del paciente. En caso de presentar nuevos síntomas o si su condición no mejora, contactarlo y acudir al servicio de urgencia. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.